Estamos de regreso, le pedimos que nos atendiera a una llamada telefónica, lo hizo con mucha amabilidad, a don Alfredo Ling Altamirano, dirigente del PAN aquí en León. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, hablando a tus órdenes. Oye, muy inquietos por el silencio del PAN en torno a las cosas que están pasando en León. Por ejemplo, el tema de dos patrullas de policía por lo menos sorprendidas en flagrancia, protegiendo a una banda de ladrones en León, dada a conocer por organizaciones sociales el martes pasado. Alfredo, ¿cómo está viendo el PAN esto? Muy preocupados. Estuvimos al pendiente de que fueran puestos a disposición estos policías, pero en lugar de eso nos sorprendió la noticia que los dieron de baja. Darlos de baja sabiendo que con las evidencias en la manga es dejarlos ir. Y aquí para nosotros hay una complicidad de parte de los jefes, el comandante de la zona correspondiente. ¿Cómo es posible que si tienen la convicción de que son responsables y por eso los están dando de baja, ¿por qué no los pusieron a disposición del Ministerio Público, sabiendo sus nombres, direcciones, dónde ubicarlos? No, en lugar de presentarlos al Ministerio Público, los dieron de baja para dejarlos ir. Ahora, ¿dónde los van a encontrar? Esto es una complicidad. Hay que seguir investigando a ver hasta dónde llegamos. No es posible. Dijeron que habían limpiado a la policía. Ahora, ¿qué hay que limpiar lo que dijeron que habían limpiado? Entonces, no lo limpiaron bien o no limpiaron nada. Entonces, aquí hay mucha cola todavía que investigar, mi querido Arnoldo. ¿Los regidores del PAN han estado activos en este tema? Hay representantes del PAN en la Comisión de Seguridad Pública, seguramente, ¿no? El regidor Javier Ayala ha solicitado de emergencia una reunión de la Comisión de Seguridad y, pues, a ver cuándo se la conceden. Ellos estaban más preocupados con sus eventos preelectorales o electoreros. El tema de Martín Ortiz ha acaparado toda la atención de los señores del ayuntamiento. Y, bueno, pues, estas cosas también urgen. Nosotros entendemos que era importante para el Partido Revolución Institucional el tema de su precandidato Martín Ortiz, pero, pues, los otros servicios no pueden estar postergados. Así es que... No puede ser que la distracción electoral, en la que supongo que también anda el PAN, porque los he visto opinar muy poco sobre el tema, deje de lado el interés de la ciudad, ¿no, Alfredo? Y el tema de la seguridad pública es muy relevante. Es muy relevante, Arnaldo. Esto, mira, lo que pasa es que Javier Ayala exigió la reunión de la Comisión. Bueno, y por otro lado, pues, esperamos mayor atención de parte del señor Candelas, Aguilera Candelas, que conste que nosotros les hemos dado el beneficio de la duda. No hemos entorpecido su trabajo, los hemos dejado trabajar. Y, sin embargo, pues, ante la circunstancia de que si no se empieza el trabajo, pues, seguiremos. Volveremos a los señalamientos que dicen que, pues, es lo único que sabemos hacer, ¿no? También sabemos hacer propuestas, nada más que no nos hacen caso. Bueno... Y, por lo tanto, el tema es que nos den a conocer el nombre de los comandantes que, de alguna manera, están siendo cómplices al haber dejado ir a los responsables. Todos somos testigos, todos vimos los videos, y supongo que ellos también los vieron. Y, además, ellos tienen un C4... No, Bárbara Botello dijo que los conocía desde antes, que ella ya los conocía. Ya los conocía. Eso declaró. No el jefe de la policía y tampoco el secretario, todavía secretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz, que lo era el martes, pero ella dijo que ya los conocía. Alfredo, ¿habría una actitud de encubrimiento ahora de parte de los responsables políticos del municipio hacia la policía de no querer aclarar esto hasta las últimas consecuencias? Pues, aquí tenemos, a ver, se le ha pedido al clamante secretario del Ayuntamiento, se estrena con esto. Pues, ni modo que ahora Martín Ortiz diga, no, pues es que yo ya me había ido cuando esto ocurrió. No, esto es una herencia que todavía dejó Martín y que ahora le truenen las manos a Luis Fernando. Luis Fernando Gómez tiene que estrenarse y, bueno, tiene la posibilidad, la oportunidad de oro, de vestirse de luces, resolviendo el tema este favorablemente, no solamente para la opinión pública, sino que el limpiar de fondo la corporación. Tiene que llamar a cuenta a los involucrados y hacer sentir su peso desde ahora. Si no, pues ya nadie lo tomará en cuenta para otros asuntos. Es su oportunidad de oro de Luis Fernando de intervenir y estrenarse dando un golpe de autoridad hacia el interior de la administración. Nos dijo el subprocurador de justicia de la región de León, Manuel Ángel Hernández, que le solicitaron al municipio, esto ocurrió el 27 de septiembre, los hechos delictivos, el 28 se presentó una denuncia penal por parte del empresario afectado. El 10 de octubre, hasta eso no con mucha celeridad, el Ministerio Público le pide al municipio un informe de quiénes son los tripulantes de esas dos patrullas. Entonces, al día 20 de octubre, el lunes pasado, el municipio todavía no respondía, 10 días después, es hasta que se hace público el video por las organizaciones ciudadanas que lo mostraron, que el municipio decide presentar una denuncia penal. En lugar de contestar lo que le había pedido el Ministerio Público, ¿cómo lees todo este tortuguismo burocrático en relación a un tema tan importante para la ciudad, como es una policía que puede estar infiltrada por la delincuencia organizada? Pues todo parece indicar que sí, por lo menos en los altos mandos, alguien tiene que estar colidido con los delincuentes. De otra manera no se entiende la dilación ahora. Lo que le toca al municipio en materia de delincuencia es prevención, y aquí ya ni siquiera tenemos reacción, declaraciones de la alcaldesa que dice, vamos a investigar, bueno, eso es una actitud reactiva, no preventiva. Nosotros queremos que nuestras autoridades trabajen en lo que les toca. Definitivamente no están haciendo labor preventiva, y si lo están haciendo es solamente para proteger a los suyos. Es evidente que hay, que están coludidos algunos mandos. Yo no quiero calificar a toda la policía porque hay gente buena en la policía todavía. Entonces, ¿por qué no se limpia en la parte que se tiene que limpiar? Eso dijeron que habían hecho y vemos que no lo hicieron bien. Así que hay gente buena en la policía todavía, es rescatable, estamos a tiempo, nada más que sí necesitamos que haya acción. Sí, definitivamente. Y tu opinión, te cambio el tema, no el sujeto a analizar. Tu opinión sobre la denuncia que publica hoy el diario AM, de que la tesorería pudiera estar realizando compras a empresas que no existen. Es la segunda vez que se menciona esto, después de lo de los teléfonos de los taxistas. Este es otro flanco también muy débil que ha tenido esta administración. Hace no menos de dos meses pasaron por comisiones de la hacienda un contrato para una empresa, para un despacho o un supuesto despacho, debo decir yo, porque ya no sé si son reales o si son fantasmas, para que les ayudara a definir de mejor manera los procesos internos de la tesorería municipal. Y es un contrato de más de un millón de pesos. Con la buena fe de que los procesos puedan ser mejores y que no se nos vaya el dinero y que se use de la mejor manera, bueno, pues se avaló, pero ahora tenemos que pedir cuentas de todo esto. Ya no sabemos, igualmente otro despacho que hace año y medio dijo que se había contratado para ver cuáles 500 iban a despedir y resulta que, pues, ¿cómo sabían que eran 500 los que tenían que despedir? Y ese despacho también cobró más de un millón de pesos, creo que un millón y medio de pesos. Y contrataron otro despacho, Armando, no sé si recuerdas, hace cosas de también mes y medio, para que les ayudara con las relaciones públicas de los comerciantes de la zona centro, porque habían estado muy molestos de los retrasos de las toras en la ruta del Teatón. Mucho dinero de este ayuntamiento para contratar despachos. Pues son muy buenos para contratar despachos, entonces, ¿para qué los queremos a ellos? ¿No le están metiendo muchos goles a la Contraloría en manos de Alberto Padilla? No, yo creo que el tema es, el Contralor fiscaliza, no administra. Ellos son los administradores y nosotros los fiscalizamos. Aquí le voy a pedir a mi Contralor, Alberto Padilla, pues que a la brevedad, no que me informe a mí como partido, sino que le informe a los regidores de todos los partidos y a los ciudadanos, ¿cuáles han sido estos resultados de lo que él haya encontrado? A veces los tiempos de la Contraloría son lentos porque las leyes le obligan a él a desahogar pruebas y contrapruebas y cargos y descargos y parece lento, pero ya estamos llegando al punto en que los resultados tienen que salir a la luz pública, mi querido Arnoldo. Alfredo, muchas gracias por darnos este espacio, era importante conocer tu opinión, nos habíamos tardado en contactarte, pero qué bueno que ya conocemos lo que piensas de estos temas importantes para la ciudad. Muchas gracias a ti, Arnoldo, hasta luego. Buenas tardes. El dirigente panista en León, Alfredo Lina Altamirano.